Llegó la que faltaba, la que se cinga la fama, la que se cura con esto y pone la calle en llama La que tú no soportabas y hoy en día se lo mamas, la que vive como nadie y tú con tema la difamas Yo si soy de problema, tu maldita drema, no necesito un tallo pa' burlarme del sistema Ten paciencia, que en esta mierda yo no tengo competencia, cautelosamente lo hago con inteligencia Y la calle la controla el que tiene más potencia